Música Muy buenas tardes, antes que nada, bienvenido al Estadio del Trébol ¿Qué conclusiones quedan después de este enfrentamiento? Ok, buena tarde, gracias por la bienvenida Si, la conclusión que sacamos de este partido es que queríamos enfrentar este partido con toda seriedad Y queríamos sumar, obviamente el municipal tenía la obligación de ganar Porque querían subir un puesto más arriba y lo lograron Yo creo que el partido fue cerrado y al final un buen gol que nos hacen es la diferencia ¿Pero es preparativa? Pues pierdan en primer lugar, ¿qué viene ahora para el equipo? Si, es un objetivo que nos trazamos, una meta que logramos Y creo ahora lo que viene es pensar en Sololá, que va a ser el siguiente rival Y en esta semana que se alargó, vamos a trabajar ya enfocados en lo que viene Porque es primero enfrentar a Sololá, porque nuestra siguiente meta es llegar a la final Y nuestro objetivo es levantar la quinta ¿Pero es que más allá del resultado, lleva satisfecho con el rendimiento del equipo? Sí, la forma me gustó del equipo Obviamente sabíamos que no podemos perder la esencia como antigua, lo hemos hecho en todo el torneo Y hoy me gustó la forma de cómo compitieron algunos chicos que no habían iniciado Algunos que no tenían muchos minutos Y creo que la forma fue buena Arriesgamos, enfrentamos a un buen rival Que está dirigido por un excelente técnico Y bueno, al final este partido nos deja satisfechos No contentos, satisfechos por la forma Profe, ¿cuál será la clave para que antigua siga, digamos, en esta senda positiva que había traído? Sí, la clave es enfrentar el primer partido de ida Como lo hemos hecho Tenemos que ser un equipo protagonista Tenemos que ir a buscar el partido Y tenemos que, sobre todo, hacer un buen partido ahí en Sololá Porque sabemos que ellos en el tema anímico estarán muy bien Es primera vez que califican Y bueno, nosotros con la personalidad, la calidad Y sobre todo el trabajo que estamos haciendo en equipo Creo que esa es la clave ¿Considera usted que el resultado que se da hoy radica un poco en los cambios que se hicieron En cuanto a la plantilla que inició como once? El resultado es, en este caso pasa un segundo término Porque yo creo que hicimos buen partido Creo que el partido lo hicimos bien Por lapsos hicimos un buen primer tiempo Tuvimos la pelota Tuvimos algunas llegadas Ellos también Sabíamos que era un partido difícil Y creo, bueno, al final el gol siempre es el que hay que buscar Y ellos lo lograron Y bueno, felicitarlos primero por el triunfo Y por el buen torneo que están haciendo Y bueno, esperemos que en otra instancia vamos a enfrentarnos Y ya veremos que será distinto Pero valoro mucho el trabajo de los chicos que no habían jugado Y eso es con lo que me quedo, la forma como se jugó Profe, para terminar, ¿algún mensaje que usted le quiera dejar a su afición? Sí, por supuesto, a seguir a la afición de Antigua Que es el momento de seguirnos apoyando Que no dejen de creer en nosotros Y que los esperamos en el estadio, en el partido de vuelta Y que sigan creyendo en estos chicos que lo están haciendo muy bien Y que esta derrota no nos haga que desconfiemos Al contrario, esto es parte de... Y al final, vamos por la quinta Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!